Muy bien, sean todos bienvenidos de manera formal, en nombre del Departamento de Sistemas de Pagos del Banco Central de la República Dominicana, a este acto de celebración de los primeros 10 años de la reforma del sistema de pagos de la República Dominicana y al lanzamiento del primer concurso de innovación en medios de pago. Preside este acto el señor gobernador del Banco Central y presidente de la Honorable Junta Monetaria, licenciado Héctor Valdés Alviso. Le acompañan la señora vicegobernadora Clarisa de la Rocha de Torres, el señor gerente Ervin Novas, el señor Frank Montaño, subgerente general, el señor Joel Tejeda, subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, el señor Roberto Pelichoni, subgerente de Servicios y Sistemas, los señores miembros de la Junta Monetaria, don Emilio de Luna, George Manuel Jasuri, Ramón Núñez Ramírez, Manuel García Arevalo. También destacamos la presencia de la señora secretaria de la Junta Monetaria, Norma Molina. Y la señora directora del Departamento de Sistemas de Pagos, licenciada Fabiola Herrera. Asimismo, queremos agradecer la presencia hoy del ex subgerente general de este Banco Central, licenciado Andrés Julio Espinal, así como también al ex subgerente de Operaciones, José Clemente Taveras. Asimismo, demás funcionarios, asesores, directores, consultores, invitados especiales y técnicos del Departamento de Sistemas de Pagos. De inmediato, vamos a escuchar unas palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Fabiola Herrera, directora del Departamento de Sistemas de Pagos. Señor gobernador, señores miembros de la Junta, señor gerente, señora vicegobernadora, demás subgerentes, autoridades presentes. Yo no preparé ningún discurso, esto es sencillamente darles la bienvenida, agradecerles por estar aquí con nosotros celebrando estos primeros 10 años del CIPAR, del Sistema de Pagos. Todos ustedes los que están aquí han visto que hay pensionados que nos están acompañando hoy, gente que desde el día uno del proyecto estuvo con nosotros. Fueron 10 años, han sido 10 años de lucha, de sangre, sudor y lágrimas, pero yo creo que la ocasión ameritaba este encuentro para brindar, para dar gracias, no pensar hoy en el Brexit ni nada de esto, sino sencillamente dar gracias a Dios sobre todo a todos ustedes y gracias por la hermandad, gracias por ser parte de esta gran familia, por habernos acogido y por haber apoyado el trabajo que el Departamento ha realizado en estos 10 años. Gracias a todos. Fueron las palabras de bienvenida a cargo de la directora del Departamento de Sistema de Pagos del Banco Central. A continuación, tendremos las palabras centrales de este acto a cargo del señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Alviso. Señora vicegobernadora del Banco Central, licenciada Clarisa de la Rocha de Torres, señor gerente, Erwin Nova Bello. Señores honorables miembros de la Junta Monetaria, Manuel Azuri, Manolito García Arevalo, Ramón Núñez, Billo de Luna, señor subgerente general, directoras, señor subgerente de política, directoras del Departamento de Sistemas, señora Norma Molina, secretaria de la Junta Monetaria, Olga Díaz, economista, asesora de la Gobernación. Amigos todos, señores invitados especiales, exfuncionarios, pienso que 10 años es un número importante que sintetiza el trabajo y el esfuerzo que han llevado a cabo el equipo de Sistema de Pagos para ser hoy un departamento en el que descansan todas las operaciones del Sistema Financiero de la República Dominicana. Las economías de mercados necesitan de la fortaleza de un sistema de pago para su buen desenvolvimiento. Sin un acuerdo de sistema de pagos que impulse y sustente las operaciones financieras, posiblemente que éstas se vean restringidas o eventualmente lleguen a imposibilitarse. Hace 10 años, recuerdo como ahora, cuando discutía con el equipo de operaciones, con Taveras, mi hermano Taveras, que aquí lo veo con mucha satisfacción, con Andrés Julio Espinal y un grupo de amigos y compañeros, de que debíamos iniciar el proceso mediante el cual creáramos y organizáramos un sistema de pago y andábamos buscando quién podía ser la persona que liderara ese proceso. Y yo recuerdo que yo les dije, yo tengo la persona, y creo que ella es, por su forma de ser, creativa, dinámica, hiperactiva, y sobre todo trabajadora, inteligente, y ligada a la parte tecnológica muy de cerca, siempre, tengo la persona que podría ser la líder, la que encabece y desarrolle este departamento. Me refiero a Fabiola Herrera de Valdés. Cuando le mencioné el nombre, algunos más o menos dijeron, pero, ella, otros dijeron, ¿usted confía? Otro que sí, otro que no. Y yo creo que la selección fue oportuna y muy acertada, porque el reconocimiento de estos 10 años debe estar dirigido a resaltar el nombre y la persona de Fabiola, que es la que ha creado y desarrollado el proyecto, el modelo del sistema de pagos. Recuerdo que uno de los grandes retos que yo tenía era que los bancos comerciales emitían un cheque y duraban ocho días para hacerlo efectivo, y ellos alegaban que era un tema de verificación y de cámara de compensación, y que la cámara de compensación lo iban a hacer ellos, etc., etc., y a través del modelo del sistema de pagos que se ha logrado, que en 24 horas, a lo sumo, a lo sumo, se haga la conciliación de los cheques y se elimine prácticamente lo que yo llamaba, lo que llamábamos antiguamente la cámara de compensación, que venía un muchacho, en un carrito, o venía con su maletín a sentarse, a cambiar cheques, para entonces hacer la compensación, y eso era un trabajo extraordinario, y recuerdo los problemas que se dirían, Taveras, José Clemente, los problemas que teníamos permanentemente con estos intercambios de cheques, y y porque también salían los eléctricos, hoy en día podemos decir con satisfacción que eso no existe, que ha desaparecido, que las operaciones se hacen en tiempo real, y es un avance importante para las operaciones financieras del Banco Central. Otro aspecto es que lo que había cuando se creó el departamento, era un estudio del Banco Mundial muy poco profundo y más o menos descriptivo de qué se podía hacer, y nos involucramos las autoridades con el apoyo de la Junta Monetaria en un proyecto en forma que implicaba un financiamiento para adquirir una plataforma, y esa plataforma tenía unas dimensiones y un alcance que permitía que por ella pasaran todas las operaciones que hoy están pasando. Es evidente que un sistema de pagos moderno es una condición necesaria, sin ecuanón, en toda economía moderna de mercado, para poder desarrollarse y para contribuir a que las entidades bancarias, los intermediarios financieros y los, en términos generales, ofrezcan un mejor servicio a los clientes. Eso quiere decir que el sistema de pago es una especie de piedra central del desarrollo moderno del sistema financiero en todo el país. La República Dominicana no podía ser una excepción. El tema ha sido ampliamente debatido a nivel internacional y participando en el Consejo Monetario de Centroamérica y República Dominicana. Resulta que la República Dominicana era el único país de Centroamérica y Panamá, incluyéndolo, que tenía organizado y tenía la plataforma necesaria para poder asimilar todas las operaciones internacionales internacionales a través del sistema de pago. Y después de una discusión como de dos años que tuvimos los presidentes de los bancos centrales, a unanimidad se decidió que el Banco Central de la República Dominicana se constituyera en el banco agente, el banco coordinador del sistema de pago de las operaciones internacionales de Centroamérica, República Dominicana y Panamá. Y ahora creo que va a entrar a Ecuador y se está asimilando, también quiere ser parte de eso, Colombia, con quien hemos sostenido varias reuniones. Eso significa que el Banco Central de la República Dominicana ha dado los pasos necesarios en la dirección correcta y que eso ha sido posible por el apoyo que siempre hemos tenido de nuestras autoridades máximas a la Honorable Junta Monetaria. A ellos, al apoyo que nos brindan permanentemente a nuestras iniciativas, las iniciativas de las autoridades del Banco Central, le debemos el que hayamos podido alcanzar lo que hoy hemos alcanzado. Convertir el sistema de pago dominicano en una herramienta no solamente nacional, sino internacional. Gracias, señores, miembros de la Junta Monetaria. La base para este proyecto que se ha desarrollado fue el artículo 27 de la Ley Monetaria y Financiera, la 183-02, que especifica claramente que el sistema de pagos y compensación de cheques y demás medios de pago es un servicio público de titularidad exclusiva del Banco Central. A partir de ahí, nació el CIPAR como la infraestructura que provee la economía dominicana, los medios para procesar los pagos que resultan de una gran variedad de transacciones financieras de forma ágil, económica y segura. El Banco Central asumió con valentía este liderazgo y hoy podemos decir con mucho orgullo que hemos logrado alcanzar nuestra meta principal, que es convertir el sistema de pago dominicano en un instrumento moderno que contribuya al fortalecimiento de las operaciones de todo el sector financiero dominicano. Ya las operaciones de valores, a través de ese baldón, se trazan aquí las operaciones de la tarjeta de crédito, las operaciones de cheques, las transferencias. Hoy usted se va a dar el lujo de pagar de un banco a otro a través de línea y transferirle en menos de 24 horas montos considerables de banco a banco sin tener que perder tiempo y ganar de esa manera y ahorrar de esa manera esfuerzo. Por eso, el spot que vamos a poner en todos los programas de televisión que ya han salido pero que comienzan formalmente el día primero de julio, es sobre sistema de pagos. La ventaja que tiene y cómo opera y cómo evita que la gente haga fila y cargue el dinero para depositarlo en un sitio y luego sacar las cuentas, etc. Es muy simpático, pero muy explícito y además muy descriptivo que espero que en su momento todos ustedes sepan apreciarlo. Pienso que el trabajo no ha terminado, pues los sistemas de pagos evolucionan constantemente y es necesario permitir el desarrollo de nuevas tecnologías de pago dentro de un marco seguro, firme y sostenible. Esta nueva tecnología permite realizar pagos con mayor rapidez, a menor costo, de una forma más amigable y con un acceso universal en general. En otras palabras, son una herramienta para la inclusión financiera que es uno de los objetivos de la política económica del gobierno y de la política económica y la política financiera del Banco Central y las autoridades y la Administración Monetaria y Financiera. Reto de hoy para todos los bancos centrales. Para terminar y no hacer muy largo esta intervención mía, debo decir que debemos congratularnos todos, la Junta Monetaria que está aquí bien representada, las autoridades del banco, la gerencia, los subgerentes, los asesores, los directores, los exfuncionarios que pasaron, como dijo en la presentación Fabiola, como Andrés Julio Espinal, José Clemente Tavera, también sus dolores de cabeza y que no sabían hasta dónde íbamos a llegar con esto. Congratularnos hoy de que tenemos un sistema de pago eficiente, ágil, moderno y que continuará creciendo, como seguirá creciendo la economía, a paso firme y en tiempos real. Deseo aprovechar la ocasión para lanzar y anunciar el primer concurso de innovación en medios de pago, dirigido a estudiantes universitarios y cuyas bases estarán publicadas en nuestra página web. Con este concurso se persigue fomentar la creatividad de estos temas entre los estudiantes, premiar la iniciativa y quién sabe, hasta descubrir el instrumento de pago del futuro que todavía no ha llegado. La idea es, como hemos venido haciendo, contribuir modestamente para que los estudiantes universitarios, los egresados de las universidades y los estudiantes que terminan el bachillerato puedan participar en este concurso porque hoy en día un niño de 10 años manejando un celular penetró en la NASA y otro penetró en el Federal Reserve e hizo transacciones. ¿Quién quita que en la República Dominicana aparezcan otros talentos, otros genios que hagan este esfuerzo? También quiero felicitar al equipo de Fabiola por el trabajo que han venido haciendo. En nombre mío y estoy seguro que de todas las autoridades aquí presentes. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras centrales de este acto a cargo del señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Alviso. A continuación, pasaremos a la entrega de reconocimientos por la celebración de los primeros 10 años de la reforma del sistema de pagos de la República Dominicana. El Departamento de Sistemas de Pago ha hecho una labor titánica y exhaustiva durante estos últimos 10 años, pero no lo ha hecho solo. Lo ha hecho junto a un grupo de personas, técnicos, asesores, consultores, personal de apoyo y todos aquellos que han puesto de alguna manera u otra su granito de arena para que la reforma del sistema de pago haya navegado hacia Puerto Seguro, llegándose a convertir en parte fundamental de la misión del Banco Central, que me permito leer. Velar por la estabilidad de precios y garantizar la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pago, actuando como ente, emisor y ejecutor de las políticas monetaria, cambiaria y financiera para coadyuvar con el crecimiento de la economía nacional. Fuerte el aplauso para el Departamento de Sistemas de Pago. Es por esto que el Departamento de Sistemas de Pago, en nombre de su directora, licenciada Fabiola Herrera, a quien llamamos, quien va a acompañar al señor gobernador a hacer entrega de estos próximos reconocimientos, y llamamos al primero, al coordinador técnico de la consultoría jurídica, Ana Cecilia Solano. Ana Cecilia Solano de Molina, por su apoyo al proyecto de reforma del sistema de pagos. Gracias por tu ayuda invaluable para la consecución de los objetivos planteados, tu disposición y entusiasmo. El personal del Departamento de Sistemas de Pago del Banco Central. Gracias. El segundo reconocimiento va para el consultor técnico del Departamento de Sistemas de Sistemas de Pago. A Miguel Raúl Mejía, Raúl Mejía, Raúl Mejía. A Miguel Raúl Mejía, A Miguel Raúl Mejía Asocias, por su apoyo al proyecto de reforma del sistema de pagos. Gracias por ser parte de este departamento, aunque no vivas en el 3, por sus ideas, disposición y entusiasmo. El personal del Departamento del Sistema de Pago del Banco Central. Ahora llamamos y saludamos su presencia al mismo tiempo del señor Contralor del Banco Central, licenciado José Manuel Taveraslay. Recuerden que el Departamento del Sistema de Pagos se nutrió inicialmente del personal de la Cámara de Compensación que estaba en la Contraloría. El proyecto de reforma estaba en la Contraloría y el Contralor era su abanderado. Aún traspasado el proyecto al sistema de pagos, él siguió desde atrás dando todo el apoyo y dándonos cajas de clíneas cuando estábamos llorando y todo eso. Así que a José Manuel Taveraslay, Contralor, por su apoyo incondicional al proyecto de reforma del sistema de pagos y a este departamento a lo largo de los últimos 10 años. Gracias de parte de todo el personal del departamento. Muy bien, ahora llamamos al ex subgerente general del Banco Central, licenciado Andrés Julio Espinal. A don Andrés Julio Espinal Mota por ser promotor, motor y apoyo del proyecto de reforma del sistema de pagos y de este departamento. Gracias por su ayuda invaluable para la consecución de los objetivos planteados. Gracias, don Andrés. Muy bien, y nuestro último reconocimiento vamos a llamar a los funcionarios y técnicos presentes del departamento del sistema de pagos junto a su directora para reconocer los primeros 10 años de esta reforma del sistema de pagos de la República Dominicana que recae sobre el señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Alviso. Yo quiero que me permitan leer la placa del señor gobernador. Yo voy a limitarme a leer lo que dice porque uno se emociona. A Héctor Valdés Alviso, gobernador, por su visión de futuro, su apuesta por la modernidad y su apoyo incondicional al proyecto de reforma del sistema de pagos y a este departamento. Nuestras gracias, nuestro respeto y admiración de parte de todo su personal de este departamento. Gracias, señor gobernador. Dar gracias es amplio. Yo le dije al principio que esto era un acto para celebrar, así que vamos ahora a hacer un brindis, vamos a compartir y de verdad uno no sabe cómo qué decir. Yo escribo mejor de lo que hablo, después le voy a mandar un email. Pero yo quiero agradecer especialmente a Fran, que es mi apoyo, me pelea, pero ese es mi roca. Al gerente también, que siempre está ahí. Y sobre todo a una persona que ha llegado a ser mi amiga, mi hermana, que es la señora vicegobernadora del Banco Central. Gracias por siempre también estar ahí. Y muy especialmente a todos los señores miembros de la Junta Monetaria, para mí es un honor que ustedes nos estén acompañando en esto. Gracias por apoyar todas las iniciativas y por defenderlas aquí y fuera de aquí. Gracias, señores. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Los queremos mucho y seguimos para adelante. Y yo voy a seguir hiperactiva. Bien, luego de esas palabras terminamos formalmente el acto con el brindis que encabeza el señor gobernador y demás autoridades. Que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Derecho, yo con la derecha. Derecho, yo con la derecha. Derecho. Derecho, yo con la derecha.